A través de un video una persona denuncia abuso de la autoridad policial. El video se grabó a las afueras de un conjunto cerrado de Valledupar. El residente del conjunto cerrado Alcalá de Valledupar denuncia que fue víctima de abuso policial. El joven a través del video asegura que los uniformados excedieron su autoridad. Si bien es cierto y como lo hace ver en el video el ciudadano, él transitaba con un parrillero hombre cometiendo así una infracción. Sin embargo, los uniformados no tenían la autoridad de inmovilizarle su motocicleta. En ese caso tendría que hacerlo un oficial de tránsito. Sin embargo, los patrulleros le quitaron su moto y se la llevaron empujada, toda vez que el denunciante nunca entregó las llaves. En el video también se ve cuando el joven es esposado y montado junto con su compañero en un carro de la policía. El señor que hizo nada, no hizo nada, no hizo nada. El Valledupar denuncia que se lo iba a llevar porque lo iba a enseñar a respetar a la policía. El dijo que iba a enseñar a respetar a la policía. ¿Y por qué no entran así en la Torre de Lorenzo Morales? ¿Por qué no entran así? No entran así. En ningún lado entran así. ¿Entendido, hombre? Tú nunca estabas en ningún lado de esos lados, hombre. ¿Cómo es mierda entonces? ¿Cómo es mierda tú también? No dejan que se llegue a la moto, no dejan que se llegue a la moto. No dejan que se llegue a la moto, no dejan que se llegue a la moto. Si él no la puede prender, no la puede llevar. Que traiga una grúa. ¿Traiga la grúa? No, traiga la grúa. ¿Qué va a empujar? ¿Cómo? Si eso no está ni permitido. ¿Cómo que la van a empujar a la moto así? ¿Cómo que empuje la moto? Si eso, eso es hasta para multa, hijo. No pueden llevarse a la moto a empujar, hijo. Traigan una grúa para que se llegue a la moto. Vamos a montar también, hermano. Vamos a montar también. Vamos a montar también. No, 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 no. ¡Grabálo, grabálo! ¡Grabálo, grabálo, grabálo! No, 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 no. Vamos a montar. Vamos a montar. ¿Ya la placa de la moto está? Ahora lo que más enseña es respetar, ¿sí o no? Y a los taxistas matándolos. Ahora lo que más enseña es respetar, ¿sí o no? Y a los taxistas matándolo. Arrastrala, arrastrala. Arrastrala. Arrastrala otra vez. La vas a arrastrar otra vez. La vas a arrastrar. ¿Entonces? ¿Por qué la vas a arrastrar? Porque no hay que arrastrar. ¡Echa plomo, echa! ¡Echa plomo, échalo! ¡Vale, vale! Dale, echa el plomo, dale. Echa el plomo. ¿Por qué me hagas eso? ¿Por qué? ¿Por qué le vas a tener eso? Dale, dale. Dejate la cara, tu amparo. Dale. 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 Quítamelo, quítamelo a mí. Quítamelo. Quítamelo. Dale, pues. Quítamelo. Quítaselo. No te vas a ir sin la gapa. Quítate el matito de inforne, pues. Para que lo matemos. Ella se está guindando. Ahí está grabando. Ahí está grabando todo, perro. Ahí puede estar grabando lo que sea. Patrullero Juan Flores. Sí, soy Juan Flores. A bueno, quítame el teléfono ahora. Quítaselo. Que mande la otra patrulla. A ver, que mande el que mande. ¿Por qué no están así en las torres? A lo que sea. A mí no es una cagada. Una cagada. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que tú vas a estar en el Cauca, hijo? ¿Qué vas a estar en el Cauca? El Cauca es una muntad. Se vienen de allá porque si tienen miedo, pues, si los matan. Que nos vaya el caja. Yo estuve allá cinco años, perro. Quítate ese informe. No, no, no tengo el camión. Quítate ese informe y lo matemos. Vamos a recogerlo. Juntos. Capaz. Y Hernando, Hernández Martínez. Hernández Ramírez, comandante. Hernández Ramírez. Hernández Ramírez, comandante. Cálmate, 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 llama el tránsito, llama el tránsito, llama el tránsito, llama el tránsito, llámale el tránsito para que venga por la moto, ¿cómo te voy a llevar la moto? Tú no dijiste, tú dijiste que te lo iba a llevar porque te lo iba a enseñar a respetar a la policía, le dijiste que te lo iba a enseñar a respetar a la policía, tú se lo dijiste, ¿vale? No, 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 yo soy de delincuente, yo soy de delincuente, díselo, 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 díselo. Díselo, 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 díselo. Lo voy a decir, que no se metió más ahí, ¿no se metió? Díganlo usted, ¿no se metió? no 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 ustedes me enteraron por ustedes pero qué pasó no a esta moto se la lleva la grúa que aquí de aquí se le lleva la grúa porque te la lleve la grúa porque te la dan sin espejo y sin nada porque no entran las torres no entran las torres me cogieron aquí porque estamos perdiñados hombres ellos tienen derecho de revisar mis antecedentes y que le dije yo cálmate manito cálmate cálmate manito cálmate a los cuadros pero no pero delincuente la verdad ¡Hey! ¡Hey! ¡Déctricidad de ellos es coger! ¡Pero Camino! ¡Dame la cartera! ¡Dame la cartera! ¡Dame la cartera! ¡Dame la cartera de quién! ¡Dame la misa! Porque es que los señores vienen, los señores vienen y yo me he visitado. Yo no le he dado papel. Yo no me he dado papel. Pero no me he dado papel. ¿Cuántas asistencias? ¡Yo lo mantengo! Yo no tengo nada por el Estado. Así es. Así es. Yo no estoy respetando a ti. Entonces ya es normal. Yo te estoy hablando a ti. A él me está preguntando. Yo le estoy respondiendo a él. Por eso. Habla. Pero eso es una tristeza, primo. Eso es una tristeza yo. Porque usted no hubiera sabido. Porque ya me hubiera ganado. ¿Ya sabes? ¿Usted no va a ingresar? ¿Usted es el jefe de qué? Para decirle así el pelado. Déjalo que hable. Qué tristeza que un mando de la institución hable así. Así es. Voy a hablar con mi intendente. Habla con el comandante de la policía. Creo que sabes cómo se llama. Así es, porque tú eres el de la policía. Así es. Qué tristeza. Que le diga un militar. Qué tristeza que le diga a un militar. Siendo de la misma institución. Porque es la misma fuerza. Acuérdate de lo que pasó en Cali. Cuando fuimos a apoyar a la policía. Eso es tristeza. Pero que un policía. ¡Nos vemos! Fue una nieta. ¿No? No lo siguen. ¿Suscríbete? Tu no eres la policía. Sí, tu no eres la policía. No te hagas eso. No te hagas eso. Si no. No te hagas eso. No te hagas eso. Estás de la policía. Está aquí. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Pero por qué? Llaman a la grúa, aquí. Llama a la grúa. La grúa, que se la lleve. ¡Suscríbete! ¡No te lo mando porque si ya paga! ¡Ey! ¡Ey! ¡No te lo mojaste! ¡No te lo mojaste! ¡No te lo mojaste! ¿Por qué? ¿Por qué van a coger la moto si no está demente? Viste este informe, si lo matemos ¡Vamos a recogerlo! Y Hernando, Hernández Martínez Hernán Ramírez, comandante que está ahí en el barro Bueno Yo creo que el comandante está ahí en el barro Qué bueno ¿Por qué tratan así a gente? ¿Así como? Así como trataban a la señora No es que está así la atropellaron prácticamente ¿Así como? Yo pensaba que iba a la mirar el carro Ya que yo loco de la casa Yo pensaba que te iba a dar el perro Y que lo estaban en la casa ¡No! El primero que me venga a tocar el teléfono Le parto la cabeza Si lo pudo Oye Oye Ya mataste a los pelados de la torre Para que me vayan a formar los chinchiquismes Ya mataste a los pelados de la torre Para que me vayan a formar los chinchiquismes Vayan 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 Vean ¿Qué eso le dice Peleado con la policía? ¡Soyemen! Véan ¿Qué eso le dice Peleado con la policía? ¡Soyemen! ¿Cuándo me van a dejar La fota? Uy La fota blanca la mano cuya de gris esta también esta también esta también no sé dónde está aburre 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 ¡Gracias!